El cantante juvenil Es una de las artistas pop más importantes de la escena musical en México Haciendo gala de su calidad vocal, la joven intérprete, desde el momento de saltar al escenario, hizo vibrar a todos con ella Corearon sus más grandes temas como Ángel, Boba Niña Nice, Muriendo Lento, Egoísta, entre otras Que el público cantó con todas sus fuerzas, mientras el escenario se iluminaba y saltaban fuegos artificiales que intensificaban la presentación Uno de los fans les regaló una camiseta donde se podía leer, si no te gusta el show, te puedes ir Y tomándolo con humor, se la puso para seguir cantando En el escenario se pudo disfrutar de una Belinda jovial, con mucha energía Disfrutando el concierto en una noche despejada que invitaba a bailar y a pasarla bien En la penúltima noche de fiestas patrias, dolores y rico Por la altura del sol que te di, me dicen que tu amor te ha ido Que solo eres una canción de ayer, un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no te gusta el día, un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no me gustan los minutos y los días Porque sin ti no te parece a mi futuro, no salva bien Porque sin ti no me gustan los minutos y los días �gui serán cuando tus años lleguen Que no te hagan los ojos Para más de acá, Antonio Velázquez.